Señor Ortega de Míz, yo creo que el Gobierno de la Ayuntamiento de Madrid, yo creo que todos los grupos compartimos su preocupación por todas las violencias. Yo creo que todas las violencias no deben preocupar y ocupar, aunque sean claramente distintas a la violencia contra las mujeres. Son cosas distintas y no deben ocupar y preocupar unas como las otras. Pero lo que yo creo que es importante, y de hecho es curioso que no lo haya mencionado, son los recursos que ya existen en la Ayuntamiento de Madrid para abordar esas violencias. No han mencionado absolutamente nada en ese sentido. Es cierto que va un poco tiempo, es cierto que entran con muchas ganas de cambiar las cosas, pero antes de querer cambiar las cosas hay que conocer lo que ya existe. En la Ayuntamiento de Madrid ya actúa en relación a la violencia intrafamiliar, ya actúa hace ya más de 30 años. Conozca primero lo que existe, empápese de lo que se está haciendo y a partir de ahí busque mejoras. A su compañero, el señor Fernández, de hecho en la comisión pasada, donde salió este tema, le invité personalmente a conocer esos recursos, a conocer los CAI, los CAF, que lo voy a comentar ahora brevemente. Y ahí la verdad es que no mostró mucho interés. Le invito de nuevo a usted, a todo su grupo, bueno, y al resto de los grupos municipales, que como llevan ya más tiempo sí que lo pueden conocer, a visitar esos recursos. Empápese de lo que ya existe desde este Ayuntamiento, cómo actúa este Ayuntamiento de forma muy activa en relación a la violencia intrafamiliar. Le invito de nuevo, en ese caso no mostró mucho interés, espero que ahora que han vuelto con el tema recoja el guante para poder visitarlo. Ya que no pudo visitarlo, y se nota que la verdad es que hay un cierto extenimiento, se lo voy a contar brevemente. Por una parte, tenemos en el Ayuntamiento de Madrid siete centros de apoyo a las familias, los CAF, Centro de Apoyo a la Familia. La vicealcaldesa y yo mismo lo visitamos, de hecho, hace muy poquito, precisamente para visibilizarlo y darlos a conocer. Llevan 15 años funcionando en ese Ayuntamiento, los CAF. Y por otra parte, los Centros de Atención a la Familia, los CAI, llevan 31 años, 31 años y vamos trabajando del Ayuntamiento en esa parte de la violencia intrafamiliar. Por dar algún dato, ya que veo necesario el que los conozcan, los CAF, los Centro de Apoyo a la Familia, pues el 41% de esas familias, precisamente que acuden ahí, es para abordar temas de violencia intrafamiliar. Y además, el 90%, hay un gran trabajo que se arraiza ahí, dicen que han mejorado a partir del trabajo en estos centros, en los CAF. Por otra parte, por dar algún dato más, el 79% de las familias atendidas en los CAF muestra una gran satisfacción en el 2018. Yo creo que también hay un reconocimiento ahí, algo que no anterior, que yo creo que trabajó también en consolidar esta red de atención. Y, bueno, por ejemplo, por un dato también que creo que puede ser señalable, en torno a un 8,6% de las familias dicen que podía haber sido mejor la atención que se ha dado ahí, en torno a un 8%. Mira, ahí, por ejemplo, hay un área de mejora que podemos trabajar y abordar. Por otra parte, los CAI, los Centros de Apoyo a la Infancia, pues, fijaros, han trabajado con 8.000 familias este último año, con 13.000 niños, niñas, adolescentes, en estos centros de apoyo a la familia. Ahí se abordan, pues, negligencia de progenitores, un 35%, maltrato emocional, un 11%, maltrato físico, un 8%. Bueno, diversidad de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el Ayuntamiento actúa, actúa ya, y de hace muchos años en este ámbito intrafamiliar. Por supuesto, como en cualquier ámbito, hay campo de mejora. Por lo tanto, llegan ahí algo tarde, porque desde el área ya estamos trabajando, además, en un plan Madrid-Ciudad de las Familias, que, además, si hubiéramos podido tener la ocasión, señor Ortega Smith, le he pedido una reunión en multitud de ocasiones. En esa reunión podríamos haber hablado también de este tipo de cuestiones. Le podría haber conocido ahí, le hubiera podido contar el trabajo de los CAF, de los CAI, y le podría haber comentado este plan de Madrid-Ciudad de las Familias. Y a lo mejor se hubiera ahorrado esta iniciativa, porque ya hubieran sabido que estábamos trabajando en todo este ámbito. Simplemente espero que, igual que nosotros tenemos interés, y yo creo que de todos los grupos, el tema de la violencia intrafamiliar, pues es algo que, no ahora ya, de hace 30 años, es un tema de interés en este ayuntamiento. También espero que acojan la enmienda, la enmienda que hemos hecho, que saca reducir también y pone encima de la mesa la necesidad de trabajar conjuntamente, unidos, todos los grupos municipales, en relación a la violencia contra las mujeres. Espero que finalmente acepten esa enmienda y podamos realmente trabajar todos juntos también en ese objetivo común, que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entiendo que ustedes acaban de llegar a las instituciones, llevan poquito tiempo. Le agradezco las gracias esas, ¿no?, por poder explicar. Me hubiera gustado que realmente hubieran acudido y se hubiera podido explicar conociendo el recurso, que siempre se conoce. Nunca es lo mismo visitar algo a que te lo cuenten, simplemente. Ustedes se encuentran muy cómodos en la trinchera y se encuentran muy cómodos en ese tono mitinero. Pero, señor Ortega Smith, hace el favor de abrir los ojos, dese cuenta que no está ya ningún mitin, se den cuenta que está en las instituciones, y además, nada menos que en el Ayuntamiento de Madrid, una de las instituciones más importantes de la nación. Dese cuenta y sea consciente de ello. Debe de ya cambiar de chip. Ya no está en un mitin, ya ha conseguido llegar a las instituciones, ya le toca hablar, escuchar, incluso puede llegar a consensos. Le toca esa etapa. No sé si sabe, yo creo que lo mirará, si mira el móvil, que le he llamado cinco veces. Le he dejado tres mensajes de voz, que supongo que habrá escuchado. Le he mandado una carta por e-mail. No he recibido ninguna contestación. Todo era para hablar, para hablar de violencia contra las mujeres, e incluso para hablar de otra violencia, se quería también, ¿no?, por otro lado. No he recibido ninguna contestación. Señor Ortega, ¿qué miedo tiene usted a hablar con nosotros? ¿Qué miedo tiene usted? ¿Me lo puede explicar? ¿Cree que lo voy a contagiar de centrismo? ¿Cree que lo voy a contagiar de reformismo liberal? Es que no lo puedo entender. Ni una sola contestación. ¿Qué miedo tiene usted? Yo creo que tiene un miedo muy claro, muy sencillo. Y lo ha demostrado aquí hoy, en este estrado. Tiene miedo a darse cuenta de que quizás está más de acuerdo con todo este pleno en ese tema y con este gobierno de lo que usted se imagina. De eso tiene miedo. Tiene miedo al consenso. Tiene miedo a llegar a acuerdos en ese tema. Tiene miedo a darse cuenta, a leer esas 15 medidas que hemos puesto encima de la mesa y darse cuenta que quizás está de acuerdo con ellas. A eso tiene miedo. Tiene miedo al consenso y de salir de la trinchera porque se siente muy cómodo en ella. Pero ya está en las instituciones y le toca cambiar pantalla. La ciudadanía está muy cansada y se lo puedo asegurar de tanta pancarta. De pancartas de unos y de otros. Tanto una pancarta de boicot cuando se ha asesinado una mujer con dos hijos y usted boicotea ese minuto de silencio que pocas cosas y tan sagradas como eso de respeto, de respetar precisamente a una mujer que acaba de ser asesinada con sus hijos y ustedes se saltan eso boicoteando ese momento. Igualmente, también la gente está cansada de otras pancartas que ponen otros y que sacan a reducir cuando se quita en algún distrito. Pero también está cansada de los términos. De los términos continuos ideológicos. Si se llama esto así, si se llama asá, si lo llamo... A mí no hay ningún problema en llamarlo violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista. Yo creo que al final todo recoge lo mismo, que es que están matando a las mujeres y es una prioridad para este gobierno municipal. Por lo tanto, le pido que vaya al consenso. Le pido que no busque enemigos. Se ha visto claramente aquí, ¿no? Con ese tono mitinero dándole las gracias a todos. Todos son enemigos de ustedes. Todos están en contra de ustedes. Pues con este gobierno no va a encontrar enemigos. Ni conmigo, ni con este gobierno. Nosotros queremos luchar la violencia con todas las violencias. Pero vamos, no este gobierno. De hace 30 años el Ayuntamiento de Madrid lleva abordando todas las violencias. Pero nunca si eso sirve para tapar la lucha de la violencia contra las mujeres. Eso no se lo vamos a permitir porque también es prioritario para este gobierno. Para eso hemos puesto 15 medidas muy concretas. Lo hicimos prácticamente el primer día que llegamos al gobierno. 15 medidas que ya hemos trabajado de hecho con el Grupo Socialista, con Mademadrid, con el Consejo de las Mujeres y con más de 60 entidades que trabajan en este ámbito. Además, quiero agradecer a todos, sobre todo aquí los grupos políticos que están aquí presentes, esa reunión y yo creo que además las buenas ideas que han salido. Ha sido una pena que usted no se haya adignado ni siquiera a contestarme una llamada ni a un correo electrónico. Ese es el diálogo, el consenso y las ganas de hablar que tienen con este gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y lo dice con un argumento muy curioso, que es, que lo dicen todas las entrevistas, es que esas 15 medidas es política de izquierdas. Dice, lo dice además una y otra vez sin sonrojarse. Yo creo que no se ha leído las 15 medidas. Esas 15 medidas, por ejemplo, habla de crear un centro de emergencia para víctimas de trata. ¿Eso es política de izquierdas? ¿Es política de izquierdas proteger a las jóvenes contra abusos por la sumisión química? ¿Es política de izquierdas trabajar la detección temprana de los casos de violencia de género cuando el 80% de las asesinadas no han denunciado? ¿Eso es política de izquierdas? ¿Se lo está regalando usted a la izquierda eso? ¿Es política de izquierdas crear un centro de emergencia para víctimas de violencia sexual cuando han aumentado un 12% de líquidos sexuales? Usted, el problema, es que está en el fondo de acuerdo con ese documento y no quiere admitirlo. Por eso no quiere hablar conmigo. Y eso es lo que tiene miedo. Se equivocan, por lo tanto, en regalar todo eso a la izquierda. Luchar por la igualdad no es patrimonio a la izquierda y no vamos a permitir que ustedes se lo regalen. Por último, le ofrezco una vez más mi mano para poder ir de acuerdo, para hablar.